Bienvenidos a conocer el pronóstico del tiempo para la noche de hoy y la madrugada del viernes. Empecemos este recorrido con la región Caribe, donde para esta noche persisten las condiciones secas y los cielos ligeramente nublados. Providencia cierra el jueves con un cielo seminublado y con posibles lloviznas en sus alrededores. En San Andrés, por su parte, persiste el tiempo sin lluvias. Pasemos a la región Pacífica, donde pueden caer lluvias fuertes en algunos sectores de Chocó. En el litoral de Valle del Cauca, Cauca y Nariño se advierten lluvias de menor intensidad. La región andina vivirá una noche con actividad lluviosa en Boyacá, Santanderes, Antioquia, Eje Cafetero, Cundinamarca y las montañas de Valle del Cauca y Cauca. Por lo demás, reinará el tiempo seco en la zona. El tiempo en los llanos orientales mantiene su pronóstico de cielo levemente encapotado, con predominio de tiempo seco en la región. Todo parece indicar que la Amazonía estará nubosa y, por lo tanto, Amazonas, Baupés, Guainía y Guaviare pueden presentar lluvias. La capital del país termina el día con un cielo ligeramente cubierto, pero sin lluvias. Atención a la temperatura mínima que puede alcanzar los 3 grados en la madrugada. Mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta por el descenso de los ríos Cesar, Surba, Putumayo, Lengupá, Magdalena, Aracataca, Cusiana y Ariari. Alerta roja por probabilidad de incendios en las regiones Caribe, Andina, Orinoquía y Amazónica. Atención al viento y oleaje en el centro y oriente del mar Caribe. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!